Pregúntale tú antes de que te gane la risa, ándale Ay, pregúntale tú Pregúntale tú que eres más menso Ah, bueno Vamos a ver qué quiere aquí, Pinky Cerebro Oiga, señor director ¿A usted por qué le dieron el cargo de director? ¿Por antigüedad? Te digo que no seas tonto, ¿verdad que no se dieron por antigüedad? No, si fuera por antigüedad, la director sería la vieja Canuta ¡Vaya! La maestra Canuta los va a arrepender Ellos se la pasan echando relato Nos dejan la cabeza como barajos El señor Patiño nos quiere reprobar Que se va a decir que no nos va a pasar muy mal A la escuelita de Jorge vamos a ir Todos nos vamos a divertir ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Que se vuelve cojito de burro! Este es Homerito y este es Caradito Él es Poncho el Chico y él es Proculito Esta niña es Rosa y esta es Cicela Esta niña es Lola y esta es Pamela Aquí viene Vintinia, Vintinia Este está Gordoño y Agapito También a la escuelita de Jorge vamos a ir ¡A lo maduro! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana ¡Ting-do-tang, ting-do-tang! ¡Mantinillo, martinillo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana ¡Tinga la campana, tinga la campana! ¡Ting-do-tang, ting-do-tang! ¡Ah! ¿Por qué tiras esos panes luego de ponerles mermelada? Pues es que a mí no me gusta la mermeladita No importa, yo tengo 15 días que no trago así Es que yo me lo voy a comer todo ¡No, no, no! Pechito, Pechito Esos pandillas están sucios ¿Qué no ves que Gerardo los tiró a la basura? No le hace, no le hace No le hace, yo me lo voy a comer Tengo mucha hambre, mucha hambre, gordón Bueno, está bien, está bien, pero conste Si te los comes se te van a retorcer las tripas Se te va a infectar el píloro Y se te va a confesionar el esternón ¿En serio? Sí, guacán, yo que tú no me los comías Entonces, ya no me los como ¡Ay, ya no me los entranco yo! ¡Ay, ya no me los entranco yo! ¡Ay, ya no me los entranco yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de la barbaridad! ¿Qué pasa? ¡Como a esto! ¡Como a esto! ¿Qué les pasa, chamacos estos? ¿Eh? El de gordón me robó un pan Y lo voy a ponchar ¿Lo vas a ponchar por el pan? No Lo voy a ponchar por el pivote Entonces dile a Gapito que te lo agarre ¿Sí? ¿El pivote, eh? ¡No, al gordo! ¡Ay, qué injusto, hermano! ¡Ven acá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sientense! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, señor Patiño! Queridos maestritos Ahí va una rolita De nuestra inspiracioncita A la one, a la two A la one, two, three Acerril, acerran Los maestros al pegar Con su palo nos magullan En el seso y en el pescuezo Y nos ponen a llorar Con los golpes que nos dan Ricky, ring, Ricky, run Los maestros a volar ¿Ya escucharon el disco de Cervo Goeri? ¡Sí! Pues ustedes cantan peor ¡Acá, allá! ¿Dónde está Jorge? ¡A ver! ¡Póngame la regla, póngame la regla! A ver ¡Cállese ya! ¡Pos no he hablado nada! ¡No se habla! ¡Mire! ¡Mire! Son las ocho Con cuarenta y cinco minutos ¿No? ¡No! 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 No sé, yo no sé leer el reloj ¡Estoy bueno con mi patineta! ¡Venos, niños! ¡No! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Otra vez! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Siéntese la patineta! ¡Siempre caen con sus mamosadas! ¡Siéntese bien! ¡Es el colmo! ¡Verdaderamente! ¡Siempre caen los mamosados porque es una burra! ¡Nado! ¡Que esta clase parece una burla! ¡Ajá! ¡Pues... ¿Qué? ¿Y ahora por qué demonios llegó tarde, niño de la patineta? ¡Ah! ¡Es que hubo un problema de tuberías, maestro! ¿Qué? ¿Había fuga de agua en tu casa o se rompió una tubería? ¡No, no, no, no! ¿Entonces cuál fue el problema de tuberías? ¡Ah! ¿Usted la entuba? ¡No! ¡Parece a mi papá! ¡Después de que la entuba a mi papá, se secan los tubos! ¡Ella se quita los tubos! ¡Se tardó mucho y luego yo tengo que peinar a mi mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pretexto tan tonto! Lo que pasa es que usted no se peina el pelo porque no tiene. En cambio, mi mamá parece el tío cosa cuando sale después de quitarse los tubos. ¡Ah, sí! ¡Pues fíjate que no te creo! ¡Pues debería de creerme! Y luego yo después de peinarla, ya me tengo que peinar yo. Y por eso me tardé porque me dijo, si no te peinas, vas a ser de grande como el maestro Patiño. ¡Ah! ¿Vas a ser maestro? No, que si no me peino voy a ser como usted, fachoso y pelón. ¡Ah! ¡Leo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo estoy hablando, le voy a poner retardo. Y no solo esto, para que se corrija el mismo castigo que le aplique a usted, se los voy a poner a todos sus compañeros. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Así que por culpa de Jorge, todos tienen retardo. ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Magnífica idea, maestra! Así lo va a pensar mejor este bigotón antes de hacer alguna travesura. Y a ustedes les conviene que Jorge se porte bien y estudie si no quieren correr la misma suerte que el que hace. ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Me va a sacar la ñaca, ñaca, maestra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, en Jorge, sigo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A todos nos lleva la regada! ¡Sí! ¿Qué cosa es? Es que si entonces yo me corto mal, a todos nos vamos en una calificación muy baja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Niños! ¡Saquen sus cuadernos! ¡Ya estuvo bien! ¡Vamos para afuera! ¡Vámonos para afuera! ¡Ya! ¡Vámonos a chaxen! ¿Qué haces, Jorge? No digo saquen a sus cuadernos, ¡Es mi cuaderno! ¡Qué intenso! ¡Que saquen su cuaderno para escribir! ¡Ay, ay, ay! Pues es que yo no traje cuaderno para escribir, maestro. ¿Pero qué cree? Sí traje mi resortera, mi trompo y mi cubo. ¡Ay! ¡Qué bueno! Por culpa del bigote de estropajo, todos tienen un reporte por no traer sus útiles escolares. ¡Ay! ¡Pásale! ¡No puedo pasar! ¡Pasa, Margarito, pasa! ¡Margarito! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, comerito, hombre! ¡Me fui con la finta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensé que lo había visto en el fin de semana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡O cantando en un camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Unido al mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jorge! ¡Supongo que no trajo su tarea de español, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no, no lo traje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! Entonces todos ustedes tienen un punto menos en su calificación anual de español ¡Calla! ¡Calla! ¡Jorge! ¡Maestra! Voy a hacer una pregunta de aritmética Y si no me la contesta bien, los voy a reprobar a todos ¡Durante todo el año! Maestra, perdón, perdón, no le escuché bien ¡No me oye! ¡Eh! ¡La oyen en el foro! ¡Cállese, cállese! De al lado ¡Shh! Maestra, tápese la muera, maestra ¡Siempre! No se sinvergüence este ¿Cómo se saca el perímetro de un círculo? ¿Qué cosa saca el perímetro de un círculo? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? Pues se abre el círculo y se le saca el perímetro ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Qué grandioso maestra! Gracias a Jorgito, todos están reprobados en aritmética ¡Ahhh! 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 ¡Esos bigotes sí son de niños! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor patinete, todos están reprobados ¡Porque Jorgito es un... ¡Burro! ¡Jorgito es un... ¡Burro! ¡Jorgito es un... ¡Burro! ¡Ahhh! ¡Miren, miren! Mi patineta es romana ¡Romano! ¡Ahhh! ¡No! ¡Jorgito es un... ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Maestra, maestra, si yo le conecto la lámpara, ¿nos perdona por lo menos un seno en conducta? A ver. Sí, ahorita se le enchufo. ¡Deja que! La lámpara, maestro, está desconectada, mire, aquí está. La lámpara. La lámpara. ¿Y a ti qué te preocupa si te sacan los ojos y de todas maneras no ves nada? ¡Adiós! Y con Berto Patillo, ahora sí nos vamos a echar un caldito, tú y yo. ¿Aquí, delante de los niños? Me refiero a que ya casi está lista nuestra próxima. Y solo nos falta el ingrediente principal. ¡Ay, qué padre! ¡Nos van a dar de comer, nos van a dar de comer tu pizza! Yo te voy a meter como ya. ¡Ay, no seas baboso! Van a matar un puerquito. Sí, ¿y vos cómo sabes que van a matar un puerquito? ¡Ay, durante los comerciales escuché que nos iban a dar chicharrón a todos los niños! ¡Ay, bueno! Yo pensé que la bronca era conmigo. ¡Nensos! ¡Nos referíamos a que no los vamos a tragar a todos ustedes! ¡Ay, qué horror, qué horror, Gorgito! ¡Me voy a desmayar! Míralo, míralo. Se va a desmayar. No, está buscando oportunidad de quitarse las mallas. ¡No, no me quiero quitar las mallas! Lo que pasa es que siento que se me va. ¿Eh? ¡Que se me va el aire! ¡Ay, yo pensé como que se le iba la cabeza! ¡Ay, bruja canuta! Mira qué dice niño. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí es! ¡Sí es! ¿Qué es? De esos niños que les gusta el consomé de vampiro. ¡Hola, Olga, bruja! Si nos van a comer, ¿verdad que se van a tragar primero a Homerito? ¡Ay, y a mí por qué! ¡Ay, porque estás al chaparro que tú vas a hacer la botana! ¡No! ¡Mejor que empiecen con Poncho! ¿Qué te pasa? ¿Por qué conmigo? Si yo soy el más laquito de todos, mira. ¡Ah, que no ves que la carne pegada al hueso es la más sabrosa! ¡Ay, no, che! Yo tengo una idea mejor. ¿Qué? Que cocinen a Bordone o como va a alcanzar para comer todo el año que no deje salir a los demás. ¡Ay, sí, sí! ¡Ya, ya cállense! ¡Mi perversa ama canuta! ¡Je, je, 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 je! ¿Con qué prepara usted este exquisito caldo? ¡Ah, lechepatas de araña! ¡Helos de mosca! ¡Mabas de cucaracha! ¡Lenguas de viejas chismosas! Es que esos son muy escasos. Porque casi ninguno tiene. Oigan, no los perdón que los interrumpan, ¿no? Pero pues ya no sean hojaldras y déjenos salir. ¡Bien! ¡No los vamos a comer! Maestra, pero este no es Igor Berto. ¿Eh? Este para mí que es el hombre lobo. ¿Por qué dices que soy el hombre lobo? Porque se ve que usted es mitad hombre y mitad animal. ¡Ah! ¡No los vamos a comer! ¡Son bien babosos! ¡Ahora sí, bruja canuta! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Eh! ¡Ay, por qué pasa algo! ¡Ay, no quiero morir tan joven y sin haber amado! ¿Quieres que haga algo? ¡Sí! A ver, háganos casita, muchachos. ¡Ay, caray, cálmense! ¡Esto me ha dado batería! No te pongas el osito, Agapito. ¡Ahora sí, escuincles traviesos! ¡Me los voy a comer! ¡Eh! ¡Eh, hijo! ¿Qué? Si no se pueden esperar hasta mañana. Yo oí algo de banana. ¡Momento, momento! ¡Amiguitos! ¡Creo que yo los puedo salvar! A ver, ¿cómo los quieres salvar, don Bonchico? ¡Por el poder del San Sandwich! ¡Y las santas tortas! ¡Toraca! ¡Órale! ¡El gordoño tiró la reja! ¡Sí! Muy bien, muchachos, no se preocupen. Yo los voy a ayudar. Mientras yo los distraigo, ustedes pueden salir corriendo porque soy un héroe. ¡Sí! ¡Voy a distraerlos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, maestra! ¡A este no lo vamos a comer! ¡No lo vamos a comer! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora sí, maestra! ¡Vaya! ¡Ahora sí, maestra! ¡Vaya! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Igor! ¡Adentro! ¡Échale cebolla! ¡Échale todo! Oiga, pero si me metes voy a ir a perder su caldo ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacer pipí No, 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 por favor, bruja canuta, no me comas ¡Igor! ¡Aléjate de mí, maldito jorobado desgraciado! ¡No, si siempre fue un inconsciente! No, está inconsciente, baboso ¡Ay, ay, ay! ¡No escupan, no escupan! ¡Ya! ¡El proyecto de la bruja canuta! ¡No, no, no! ¡Igor, el jorobado maldito! ¡Ay, no nos vayan a comer! ¿Qué le pasa? ¿Qué es la tesis? ¡Esta vivienda! ¡No nos vayan a comer! ¡No nos vayan a comer! ¿Pero qué le pasa, Jorge? Pues, maestra, ¿no ve que se desmayó? ¿Te desmayaste? Estabas soñando después del cortocircuito ¿Me desmayé porque hubo un cortocircuito? ¡Sí! ¡Le enchuflaste la lámpara y te dio toque! ¿La enchuflé? ¡Sí! ¿Seguro la enchuflé? ¡Sí! ¿Y me dio un clonto chilcuito? ¿Entonces no nos van a comer la bruja canuta y el maestro de Virolo? ¡No, no, no! ¡Pero sí los vamos a reprobar! ¿Y qué pasa si les hago una pregunta y no me la pueden contestar los dos? ¿Nos perdonan todas las faltas, todos los ceros en conducta y los ceros en todas las calificaciones? ¿Una pregunta que no se podemos responder? ¡Sí! ¡Sale, juega el pollo! ¡Sale! ¡Les vamos a ganar a la bruja canuta! ¿Cuál es la diferencia entre justo y correcto? ¡Ah, lo justo es aprobarlos! Y correcto es lo mismo, no hay diferencia Ya perdieron, si hay diferencia, ya, ya ganamos ¡Ey, ey, 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 espéreme, espéreme, no tan a prisa Primero díganos usted, según usted, a ver, ¿cuál es la diferencia entre justo y correcto? A ver, metas este dedo en la nariz ¿Le queda justo? Sí ¿Pero no es correcto? ¡Ah!